Suena Lobo Ecuador, Ecuador, mi país El delicto cantor de América Desde los rincones más olvidados de nuestra patria Para gritar todos los cuatro vientos Con la música, tanto Y con su tradición indígena Esta vez, sin homenaje A la mujer de Cuatro Viena Búrrales, búrrales, búrrales México ¡Búrrales! 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 La princesa Toha ia Pachá La princesa Toha ia Pachá Esta historia de las mujeres De Tahuantín Soy un pista reina ¿Dónde está la gente que le encanta el licor, maldito? A ver... Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Llantos por tanto, goza por goza Mis ilusiones se acabaron Llantos por tanto, goza por goza Mis ilusiones se acabaron Y las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por el cual sido si quiero niña Tu fiel amante cariñito Por el cual sido si quiero niña Tu fiel amante amorcito No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Que voy a estar imitando patos a nadar Que voy a estar imitando patos a nadar Este es mi canto Se lo dedico con este chingo corazón Para el pueblo campesino de mi patria Eso es, así, así, así Dice Pairu Caiseo No tengo nada ni un vaso de agua que tomar No tengo nada ni un vaso de agua que tomar Que voy a estar imitando patos a nadar Que voy a estar imitando patos a nadar En esta pobreza que me jalo Y este pite sueldo que gano Apenas me alcanza para un locrito de fideos ¡Ve! Si para un roto no faltara cualquier remiendo Si para un roto no faltara cualquier remiendo No importaría si el parche fuera de otro color No importaría si el parche fuera de otro color Oiga María, cuidado con romper este corazón Porque si lo rompes, otro parche me irá a buscar Eso sí ¡Vaiga Paichi! Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Ayer tuve, tuve, tuve y ahora no tengo nada Que fiero ha sabido ser, tener y quedar sin nada Que fiero ha sabido ser, tener y quedar sin nada Van para hoy día Van para hoy día, hambre para mañana Así lo sucede a veces Cuando tenemos, sacando pecho andamos Cuando no hay, chupando el dedo me has de ver Me han dicho a mí que el matrimonio es como el banco Me han dicho a mí que el matrimonio es como el banco Tanto mete y saca se pierde el interés Tanto mete y saca se pierde el interés Yo por eso no me caso Soltero estoy Haciendo mis depósitos Donde que más interés le ponen a uno ¡Woo! Así, así Llorando el cazao ¡Eso va a gritar! Con gusto, mi vida ¡Alegría de mi tierra linda! ¡Cállate! ¡Ay, qué bonita esa chiquilla! ¡Ay, no sé de dónde salió! ¡Ay, qué bonita esa chiquilla! ¡Ju-ya-yay! ¡Ay, no sé de dónde salió! ¡Ju-ya-yay! ¡Ay, se muró bajo del cielo! ¡Ju-ya-yay! ¡Ay, como regalos del Dios de hui-ya-yay! ¡Ay, se muró bajo del cielo! ¡Ju-ya-yay! ¡Ay, como regalos del Dios de hui-ya-yay! Ahora, eso, así Como se baila en tu apuntar Guitarra en brazos y machismo calado También una chichita Ay qué bonita su sonrisa Ay qué elegante al caminar Ay mirando esos lindos ojos Ay yo me pongo a suspirar Ay mirando esos lindos ojos Ay yo me pongo a suspirar ¡Ay, ay, ay! 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 María, traicionaste mi amor sabiendo que yo te amaba Un día me prometiste que nunca me dejarías Ya sé que un día volverás, ya sé que un día regresarás El amor que ya te di nunca, nunca lo olvidarás ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Volverás, volverás a mis brazos otra vez Y con sabor La dulzura de los perros María, traicionaste mi amor sabiendo que yo te amaba Tú un día me prometiste Un día me prometiste que nunca me dejarías Ya sé que un día volverás, ya sé que un día regresarás El amor que ya te di nunca, nunca lo olvidarás Ya sé que un día volverás Ya sé que un día volverás, ya sé que un día volverás Ay, dame don Mario Tengo bien más cerveza junto a vos Y quiero tomar, tomar, con la dulzura de María Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigan, traigan más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigan, traigan más cerveza Tom Mario, Tom Mario, traigan, traigan más cerveza Tom Mario, Tom Mario, traigan, traigan más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigan, traigan más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, traigan, traigan más cerveza Ya no hay más cerveza, se acaba la fiesta Hay mujercita encantadora, hay mujercita encantadora Hay toda llena de candor, hay toda llena de candor, ay guirita Hay rebosante de alegría, hay rebosante de alegría Hay sabes derrochar amor, hay sabes derrochar amor, ay guirita Hay quien es bonita figura, hay quien es bonita figura Hay que admirarte me derrito, hay que admirarte me derrito, guirita Me comería con mis besos, me comería con mis besos Hay pedacito a pedacito, hay pedacito a pedacito, guirita Ay me gustan las cosas blancas, ay me gustan las cosas blancas Hay también los claveles rojos, hay también los claveles rojos, guirita Ay los narcos son muy bonitos, los narcos son muy bonitos Ay pero no como tus ojos, ay pero no como tus ojos, guirita Ay que bonitos ojos tienes, ay que bonitos ojos tienes Ay debajo de esas pestañas, ay debajo de esas pestañas, guirita Ay pero quisiera saber, ay pero quisiera saber Ay si me quieres o me engañas, ay si me quieres o me engañas Yo soy Y para que lo bailen todos mis compadres de mi lindo Ecuador Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Alaja compadre, alaja compadre Saque una botella, brindemos por ella Alaja compadre, alaja compadre Saque una botella y brindemos por ella Asciente compadre, asciente compadre Cuando llegue el día, todos jugaremos Y al llegar la noche, todos bailaremos Cuando llegue el día, todos jugaremos Y al llegar la noche, ay, 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 queremos Dándose la vueltecita, ¡siga! Música Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Eso que te digo, te digo nomás A ver si me quieres un poquito más Y otra vez, ¡sacúdelo! Yo soy, Marimurillo, Mariela Música Ay, cuando yo era chiquitita, ¡ay, cuando yo era chiquitita! A todos me querían besar A todos me querían besar ¡Ecuya, ya, ya! Y ahora que yo soy grandecita Y ahora que yo soy grandecita ¡Ay, mi viviento quiere dar! ¡Ay, mi viviento quiere dar! ¡Ecuya, ya, ya! Música Siga, siga, siga bailando ¿Y cómo lo baila? ¡Está nervioso! Música ¡Sabrosito, sabrosito! Música Allá atrásito de la iglesia Allá atrásito de la iglesia Allá atrásito de la iglesia Allá oye una mata de anís Allá oye una mata de anís ¡Ay, cuya, ya, ya! Ay, si querés casar conmigo Ay, si querés casar conmigo Ándame limpia la nariz Ándame limpia la nariz ¡Ay, cuya, ya! Música Música Vaya a la puerta, compañeros Vaya a la puerta, compañeros Ay, porque nos queremos ir Ay, porque nos queremos ir ¡Ecuya, ya, ya! Ay, porque los sueños de casar Ay, porque los sueños de casar Ay, desde que quieren ir a dormir Ay, desde que quieren ir a dormir ¡Ecuya, ya, ya! Sigo bailando ¿Cómo que ya se canso? ¡Ey, ey! ¡Fuerte, gallego! Música Para todas, machitas Que gocen y bailen ¡Baila! Música Cuántas veces yo te dije, bachita Cuántas veces yo te dije, bachita Contigo me quiero casar muy pronto Contigo me quiero casar muy pronto Música ¿Cuántas veces yo te dije, solo tú y el mi corazón? Música Poco caso me hiciste, bachita Poco caso me hiciste, bachita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Música Ahora sufres, ahora lloras Porque ya no me importa Música Ahora sufres, ahora lloras, bachita Ahora sufres, ahora lloras, bachita Recordando a quien te quiso de verdad Recordando a quien te quiso de verdad Música Continúa la fiesta Con su majestad desarmada ¡Ay, qué rico! ¡Ey, ey, 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 ey! Música Ay, qué bonita esta chiquilla, cuya, ay, 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 yo no sé dónde salió esta guapita Ay, seguro bajo del cielo, cuya, ay, 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 como regalo del cielo, cuya, ay, 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 qué bonita sonrisa, guambrita Ay, qué elegante el caminar, cuya, ay, 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 mirando a esos lindos ojos, cuya, ay, 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 yo me pongo a suspirar y de gritar Música ¡Qué linda fiesta! ¡Qué lindas mujeres! Hay una mirada, te pido, ay, 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 Quisiera un besito para calmar mis penas Ay, un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Ay, un besito de tu boca quisiera Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Póngale sentimiento y mucho sabor Ay, 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 ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay Ay, calmarán a mis antojos, uy, ay